Llegaron a Ciudad Guzmán las primeras vacunas contra el COVID-19, mismas que comenzaron a aplicarse a todo el personal de salud que se encuentra en el INSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital Regional de Ciudad Guzmán. Alberto Leguer, director de la región sanitaria número 6, dio a conocer que al hospital regional llegaron 320 dosis para el personal que atiende el área de COVID. Ahorita es la primera remesa que llega, cada martes se va a estar recibiendo, como lo indicó el Secretario de Salud el día de ayer, se van a recibir todos los martes vacunas y van a estar posteriormente en la segunda remesa, pues entrarán todos los demás del personal de salud, todos los que están en el centro de salud, hospitales particulares, pero va a haber un tiempo para que tenga paciencia, no va a ser inmediatamente. Y después la comunidad, sobre todo los grupos vulnerables que son los adultos mayores. Pero eso va a haber un proceso que se lo van a estar comunicando, se lo van a estar comunicando a los presidentes para que ellos lo transmitan a su municipio. Por su parte, el presidente municipal Pepe Guerrero pidió a la gente que no baje la guardia. Te invitamos a que no aflojes, a que no bajes la guardia. Hoy por hoy, nos lo pueden decir ahorita los doctores, la doctora y el doctor Alberto, hoy por hoy la pandemia está fuertísima, más fuerte que nunca desde que inició. Por eso te invito a que uses tu cubrebocas, que te cubra nariz y boca, barbilla, completo como debe de ser, guardar la sana distancia. Evita ir a reuniones en estos momentos, a reuniones masivas, hay que guardar la sana distancia. La directora del hospital regional, la doctora Ana Teresa Barrera Cepeda, invitó a los médicos a que se apliquen la vacuna y reiteró la invitación a la población para que no baje la guardia, ya que hoy en día el hospital tiene una saturación del 70% en las camas. Lo que estamos haciendo es para invitarlos a que se aplique la vacuna. Iniciamos tal como fue el mandato del gobierno, por el personal que atiende el área COVID. En estos momentos tenemos el 70% de ocupación, pero por favor no bajen la guardia, ayúdenos. Quédate en casa, mantén tu distancia, el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, junto con la vacuna ahora serán lo único que pueda parar esta crisis que lamentablemente a cada uno nos ha aceptado. Cabe mencionar que el Hospital Regional de Ciudad Guzmán está prestando el apoyo a los pacientes con COVID-19 que vienen procedentes de Guadalajara.